Mátenme porque de todos modos estoy muriendo. No te voy a matar así nada más. Eso no sería divertido. No, 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 no. Te voy a arrancar la lengua de tu apestosa. ¡Detente! Llenas de sangre mi laboratorio. ¡Largo! ¿Dónde está? Ay, yo qué sé. ¿Y sabes qué? Aunque supiera no te lo diría de todos modos. No confío en ti. Estás loco. Eso duele. Perdóname. Tendré que escribir eso en mi diario. No seas imbécil, Brock. No estoy loco. Loco es como vivimos los humanos hoy. Piénsalo. Solo quitamos, quitamos y quitamos. Así no se puede. Llevamos el planeta al borde de la extinción. Somos parásitos. Tú eres un buen ejemplo. Piénsalo. Tú solo quitas. Me quitaste mi simbionte. Me quitas el tiempo a un gran hombre que trataba de hacer algo bueno. ¿A quién? ¿No le quitaste a la persona que más amabas? ¿La que más confiaba en ti? Eso es estar loco. Lo que yo inicié es un mundo nuevo. Una nueva especie. Hombre y simbionte combinados. Déjame decirte algo, amigo, ¿sí? De hombre a hombre. Porque acabo de pasar un largo periodo de tiempo con una cosa de esas metida en el culo. Y no es divertido. Y luego me enteré de que todo el tiempo me estuvo matando. Es la última vez que te lo pregunto. ¿Dónde está mi simbionte? No tengo idea. ¿Dónde está? ¡Dios! Es la cosa más horrible y asquerosa que he visto en mi vida. ¿Sabes qué, Brock? Ya no me sirves de nada. ¡Triss! ¡Ven a limpiar tu porquería! Uy, y él... También tiene a uno metido en el culo. Tus amigos. Los otros. Me disculpo. Traté de mantenerlos con vida. Somos muchos más. Millones más. Y me seguirán a donde yo les diga. ¿Dónde les digamos? Sí, nosotros. Pero antes, tenemos que ir por ellos. Eso, déjamelo a mí. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a matarme haciendo trekking? Cállate. No eres tan rudo sin tu amigo. Tu mamá nunca te ha amado. Creo que sirve ser especialista, ¿eh? ¿Qué más da si me matas? Porque está pasando algo mucho más grande que tú y yo en este mundo. ¡Mucho más grande que yo! Y es mucho, mucho más grande que tú. El karma es un bastardo. Yo no creo en el karma. Hola, Eddy. Me acabo de tragar la cabeza de ese tipo. Ya sé, ya sé. También me pasó y no es divertido. El que está con Drake es Riot. ¿Quién es Riot? Riot es lo que llamarías líder de equipo. Tiene un arsenal enorme. Drake tiene su propio simbionte. Es invencible. Excelente. Tenemos que ir. ¿Y a dónde? ¿A dónde vamos? Bueno, yo los acompaño. No. Esto se va a poner sucio. Ella sabe pelear sucio, créeme. Sí, sé pelear sucio. ¡Ay, no! ¡Oh, hijo de tu simbionta!